Tres delincuentes fingían ser pasajeros para en realidad robar celulares en los buses de transporte público en Vía El Salvador. Uno de los ladrones fue detenido luego de una persecución. Tenían un modus operandi establecido. Paraban un buzo micro de transporte público simulando ser pasajeros. Uno de ellos sube al vehículo y entra, mientras que otro también sube pero se queda parado en la puerta para obstaculizar el acceso y retener el arranque del vehículo. El primer ladrón le roba a uno de los pasajeros y baja a través del espacio que el segundo ladrón le da. En la vereda, el tercer cómplice vigila que todo se concrete sin inconvenientes. Una vez finalizado el plan, dan un par de golpes al bus y se retiran tranquilamente del lugar. Estos pasos los repetían una y otra vez a lo largo de la avenida separadora industrial en Vía El Salvador a vista de transeúntes, cobradores y choferes. Al momento de ejecutar el robo, salen raudamente y golpean al vehículo, como diciendo, ya te puedes ir. Seguramente que estos delincuentes también amenazan a los conductores. Sin embargo, en la central de monitoreo del distrito ya los habían identificado. La persecución para la detención se dio después del enfrentamiento con este joven al que no lograron robarle. Hemos visto por las cámaras que hacen robos sucesivos, hemos visto el momento oportuno para capturarlo. Dos de los tres ladrones lograron darse a la fuga, pero cuando Serenazgo intervino a uno de ellos, encontró la prueba del delito. Al momento de encontrarle, de hacerle la revisión correspondiente, tenía cuatro celulares de alta gama. El señor se encuentra con varios celulares, ya que están que suenan, están que suenan. El detenido identificado como Pablo Canchari Palomino permanece en la comisaría de Villa El Salvador, mientras que la policía trabaja para dar con el paradero de sus dos cómplices. ¡Gracias!